Hola, hola, hola chicos y chicas, espero que todos se encuentren muy bien el día de hoy, de corazón se los digo y nada, me vengo con un video que la verdad es un video muy loco, creo que es el video más loco que ustedes van a ver de mi parte, en este canal. Yo soy una persona que he hecho alrededor de, yo que calculo que más de mil videos de Operación 7 y este es el video sin duda el más loco que voy a hacer. Así que quédate desde el comienzo hasta el final, brother, porque la verdad es muy, muy loco lo que vas a escuchar, pero si le buscas el sentido pues lo vas a encontrar, me sentí tonto diciendo eso, pero bueno, muchachos, antes de comenzar quiero decirles que de fondo van a estar viendo lo que es mi persona, abriendo muchas loterías, no sé qué parte salen acá, compré como 100 loterías, no sé, ahí ustedes van a ver que salen y salen cosas de partes de arma, simplemente para que entretengan la vista, pero quiero que de verdad por primera vez me escuchen desde el comienzo hasta el final en este video y comenten porque me ha encantado que en mis últimos 4 o 5 videos hemos pasado los 100, 150, 200 comentarios y eso me agrada mucho, leer sus comentarios, su opinión. Bueno, entonces muchachos, antes de eso quiero decirles que y siempre agradeciéndoles por todo el apoyo que ustedes me brindan incondicionalmente todos estos años que llevo grabando Operación 7, ya un año más que se va porque ya estamos a nada, brother, esto ya es 2021. Entonces, chicos, esta idea surgió una madrugada jugando Operación 7, reunidos con unos amigos ahí jugando y analizando y hablando de lo que es Operación 7, por qué está así, esto y lo otro, y recuerdo que esto fue para el tiempo donde, esta idea salió hace como 2, 3 meses, ¿me entiendes? Me la dijo un chico y a mí de verdad me encantó, me encantó la idea y la vi que se podía hacer, ¿me entiendes? Entonces, voy a compartírselas ahora y ustedes me dirán qué piensan de ella, ¿no? Como nosotros los youtubers, los creadores de contenido de todos los juegos, ¿no? No solo Operación 7, pues nos encargamos de transmitir cosas que ustedes nos comunican o que nosotros mismos vemos fallas en el juego para mejorarlas, ¿no? Para que el juego sea mucho mejor, ¿no? Hay que tener en cuenta que sí, que esto es un juego, pero bueno, aquí tenemos, hemos conocido amistades, le dedicamos lo más importante que tenemos, brother, que es el tiempo, que el tiempo no nos devuelve nada, o sea, el tiempo no nos podemos comprar, brother, el tiempo simplemente se va y no vuelve. Entonces, muchachos, sinceramente, yo escuché estas palabras de ese chico y a mí me quedó sonando en la mente, yo dije, yo tengo que hacer un video, pero para fin de año, si algo no pasa, yo lo voy a hacer. Y yo tengo en la mente hacer un video de desahogo, ¿sabes? Desde hace como tres años yo llevo eso en la mente porque yo sé todo lo que hay que saber de Operación 7. Yo trabajé de la mano con AdSeso 5, yo calculo que unos dos años, grabé para ellos, grabé para ellos lo que sería ZMR, que me parece un juegazo, grabé para ellos lo que sería un jueguito que me gustaba mucho, que ahora está en Steam, que es un jueguito de robots, me encantó ese juego, grabé para ellos Zula y Operación 7 cuando ellos lo tenían, ¿no? Yo ya no tengo contacto hace mucho con la gente de AdSeso 5, pero en el tiempo que yo trabajé con la gente de AdSeso 5 no tengo ningún tipo de queja. Siempre, siempre con la 10 puestas, siempre me colaboraron en todo, en todo, en todo, brother. De verdad, no tengo quejas con el personal de AdSeso 5. Y ahora, pues, el juego está con Softny. También tengo una buena relación con toda la gente de Softny desde los antiguos GM, ¿no? Drogo, más que todo, una persona con la que traté mucho, incluso personal. Y nada, simplemente para decirles eso, chicos, yo conozco muchas cosas, o sea, desde el lado más oscuro de Operación 7, que vendría siendo los hacks, la fulidad premium, todo eso, toda esa información yo la tengo, desde la información de arriba, ¿me entienden? O sea, ya ustedes me entenderán cuando digo de arriba, que sería, pues, la gente que comanda el juego, ¿no? Que se mueve, que dirige el juego, los dueños del juego. Entonces, chicos, quiero decirles lo siguiente. Si este video tiene muchos likes, yo me voy a animar a hacer ese video, brother. Si este video tiene muchos likes, pero tiene que tener muchos likes. Cuando te digo muchos likes, es muchos likes. Porque no sé qué puede pasar conmigo después de yo dar toda esa información. Incluso yo he hablado con algunos colegas y me han dicho, hey, Arca, mejor no hagas ese tipo de video porque te pueden meter en un problema. Y, es verdad, yo a veces, yo no he sacado ese video, yo no he sacado ese video realmente, chicos, porque yo pienso que esa información es muy fuerte. Y, de verdad, de verdad, pienso que hay cosas que nunca se deben decir. Hay cosas que no deben salir de las personas que están involucradas, ¿no? Que serían, eh... Es un tema complejo, pero bueno. Dejen su like y yo me lo pensaré. Ahora, chicos, voy con la propuesta. Ahora sí, ya. Sería, o sea, voy a hacerlo fácil. Voy a hacerlo fácil. Sería, ustedes saben que para este tiempo en todos los países hacen lo que serían la Teletón, ¿no? Que es para... Eso es para ayudar a fundaciones que se dedican a ayudar, yo que sé, a los animalitos, a la gente que está enferma, etcétera, ¿no? Nosotros lo haríamos para salvar lo que sería nuestro juego, ¿no? Ya que este juego, sí, es un jueguito, pero esto consume algo que no podemos comprar, brother. Algo que no podemos comprar que es el tiempo. O sea, nuestro tiempo. O sea, este tiempo que tú estás gastando viendo este video no lo vas a recuperar con nada, brother. No lo puedes recuperar simplemente. Entonces, el juego que nosotros... Al juego al que nosotros le dedicamos lo más importante que es nuestro tiempo pues salvarlo, brother. Es así de sencillo. ¿Cómo sería eso? Pues simplemente, pues... Tendríamos que hablar con la gente que está encargada, abrir una cuenta bancaria y todas las personas, pues... Que quieran, pues... Donar un dólar, cinco dólares, diez dólares, cincuenta dólares. Yo donaría cien dólares, qué sé yo, amigo. Es lo único que se me ocurre a mí, de verdad. Porque, o sea, ya todos los Operación 7 ya cerraron, brother. Todo, todo, todo. Las empresas que toman los juegos, bueno, nada más han sido dos. Acceso 5 se encargaba de hacerle marketing al juego aquí, en Latinoamérica. Softny se encarga de los mismos, de hacerle marketing aquí en Latinoamérica. Los que mandan, los mandamás son los coreanos. Ellos son los que dicen, bueno, se hace esto y ellos son los que dicen, bueno, no se hace esto, ¿no? También habría que contar con la aprobación de ellos. Habría que contar con la aprobación de ellos si ellos quieren recibir el dinero. O sea, eso todo es muy complejo porque el dinero se lo pueden robar, brother. ¿Me entiendes? Puede haber gente que no va a dudar en donar para salvar el juego y comprar un anti-hat, pero ese dinero se puede perder. Se puede pasar cualquier cosa cuando se trata de dinero, ¿me entiendes? Entonces, eso hay que mirarlo bien, pensarlo bien para que todo salga perfecto, brother. Entonces, nosotros mismos, la comunidad, porque, muchachos, yo les recuerdo algo, yo les recuerdo algo. O sea, el juego somos nosotros. El juego no es ni Sofni, no es ni los coreanos. El juego somos nosotros, la comunidad. Tú que estás viendo este video, yo que creo contenido para que tú lo consumas. La gente que está retirada esperando que llegue un cambio. O sea, somos todos, ¿me entiendes? La comunidad somos el juego. El juego no son ellos, el juego somos nosotros porque si nosotros no jugamos, pues, ¿qué tienen que hacer ellos? Pues, cierran, el juego desaparece, ¿no? Que sería lamentable. El juego ha venido luchando contra viento y marea para mantenerse y ya lo que nos queda es un canal de Clanwar y un canal free que se llena. Entonces, de pasar de tener 20 servidores full que ni siquiera tú podías entrar en ninguno, a esto es muy lamentable, ¿no? Por esto ya venimos diciéndolo hace mucho tiempo. Entonces, es sencillo. Hacemos una recolecta entre todas las personas que amen este juego y hay que mirar que todo se haga perfecto, que no haya fallos y así nosotros mismos pagarnos un anti-hack decente, ¿no? Es algo muy heavy, es algo muy loco, es algo muy complejo, lo sé, pero, bueno, yo he hablado con gente que sabe del tema, ¿no? Y me han dicho que por lo menos el anti-hack que tiene Zula vale 10.000, 15.000 dólares, no sé cuánto vale, anual. Y lo que sería el EASY-Chat o el EASY-Hack, que es el que tiene Fortnite, vale de 25.000 a 30.000 dólares anuales. No sé si eso es real, chicos, también había que averiguar todo eso, los precios, y saber si llegamos nosotros, si nos alcanza para, digamos, si en Operación 7 puede tener 10.000 personas, cada persona que done un dólar, cinco dólares, diez dólares, ahí sacar un dinero y ver si llegamos también, ¿no? Porque como pueden haber 10.000 personas, pueden ser mil, pueden ser 500, o sea, no podemos ni siquiera llegar, ¿no? Entonces, es muy complejo, es muy loco, pero yo escuché eso, yo cuando estaba conversando con los chicos y se nos vino esa idea, o sea, yo me puse a pensar, analicen ustedes también, este juego, se le hace una mejora del anti-hack, luego de eso, o sea, solamente con eso, con que se riegue la bola de Cooperación 7, no tiene, o sea, todos los juegos tienen hack, ¿me entiendes? Pero que tiene un control contra los hackers, y este juego, en un mes, mira, en un mes, tiene más de 10 servidores, llenos, y en un año, quién sabe cuántos servidores, porque Cooperación 7 se perfilaba para mucho, se perfilaba para, uff, algo que no tenía techo, ¿me entiendes? Hasta las estrellas, y, se cayó todo, por los hackers, y también, hay que aceptar de que, es que tiene muchos fallos el juego, tiene muchos fallos, que ya eso, pues, se tendría que trabajar más adelante, pues, lo que serían los bugs, lo que serían, por lo menos, el modo zombie, que, que es una total porquería, jugar zombie, te vota por todo, el líder no puede hacer nada, el sistema de votación, ahora pusieron de que, los regalos se expiren, o sea, muchas cosas, que ya se tratarían después, pero, muchachos, lo del hack, sería prioritario, para que el juego no muera, ¿vale? por eso lo de, lo de este video, entonces, no sé qué les parece, muchachos, no sé qué les parece, entonces, ustedes ahora mismo comenten, y, díganme si, si ustedes lo ven como yo, ¿no? si ustedes lo ven como yo, yo lo veo complejo, lo veo difícil, hacer donación, para salvar los juegos, yo creo que si lo logramos, pues, pues, saldríamos publicados, en todos lados, ¿no? la comunidad que salvó su juego, yo qué sé, quedaríamos para la historia, ¿no? entonces, muchachos, simplemente eso, ¿no? Simplemente eso, yo les propongo un sueño, yo les propongo un sueño, nosotros los creadores de contenido, nosotros, chicos, los creadores de contenido, de Operación 7, venimos hace mucho tiempo batallando, Roder, hace mucho tiempo, todos, 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 venimos batallando, lo que ustedes nos comunican, ¿no? para que arreglen los diferentes problemas, yo en mi caso personal, hice la propuesta del modo Mac, hice la propuesta de que quiten las balas cash, les he pasado esos videos, en donde tienen mucho apoyo, muchos likes, donde muchos comentarios dicen que ya eso está muy viejo, está muy charro, que ya quiten eso, y de eso se trata, ¿no? que nosotros compartimos una idea, una propuesta para mejorar el juego, a los dueños del juego, ¿no? a los desarrolladores, que son los únicos que pueden hacer algo, ellos son los que pueden decir, mover la mano para que simplemente en el juego, no es que nosotros lo digamos y ya se va a hacer, no es que software ni lo diga y se va a hacer, es que los de Corea lo hagan, lo hagan, ¿me entienden? Entonces, muchachos, esta es ya mi última propuesta, yo no pienso hacer más propuestas ya, y sé que es muy extrema, es muy loca, y no sé qué les parece a ustedes, comenten ahora mismo, porque ahora sí me interesaría, o sea, es muy interesante, que en mis últimos videos, pues, ustedes han interactuado mucho, en lo que es la cajita de comentarios, y yo los he leído todos, los he leído todos, y en este video, más que en todos los videos, me gustaría que en este comenten, qué les parece esta loca idea, ¿no? Y esto hay que armarlo bien, esto no es de que, ay, voy a donar, como ya dije, voy a donar, y ya está, no, esto es complejo, es complejo, pero qué les parece la idea, de que nosotros mismos, hagamos una recoleta, para salvar el juego, y, comprarle un antihaz decente, si quiere un antihaz decente, si me entiende, algo que deteste, a la gente que está, pues, dañando el juego, ¿no? Con los traspasaparedes, con los powerhackeros, con, eh, wallhack, toda esa mierda, ¿no? Eh, acabar con esa, con esa rata, con esas pestes, y ya fue, que sea una historia, la historia negra del juego, entonces, muchachos, eh, sinceramente, sinceramente, no sé si, si, yo, yo digo que es mi última propuesta, porque, porque está complicada la situación, está complicada la situación, ya cada día somos menos, y, si no, si esto continúa así, pues, con el tiempo, con el tiempo vamos a extinguirnos, ¿no? Pero como ya les dije, eh, yo estoy hasta el final, hasta cuando ya digan, bueno, ya el día de mañana se cierra el juego, y ya fue, bueno, ya está, hasta ese día estoy yo, y, ya fue, muchachos, eso es lo que yo les quería compartir en este video, no sé ustedes qué piensan, eh, déjenos en los comentarios, apóyenme con un like, si, quieren el juego de la misma forma que yo lo quiero, si aún se mantiene, sé que sí, sé que no estoy solo, y, nada, muchachos, nos vemos hasta la próxima, con, oye, yo estoy, yo estoy que subo dos videos, dos videos a la semana, así que, estoy motivado, estoy motivado, y pienso que voy a subir, más de un video a la semana, puede ser, miércoles y domingo, van a tener videos, muchachos, también me lo he pensado mucho, subir otro juego, eh, si quieren pueden comentarme ahí, que juego subir, pero ya más o menos, tengo perfilado un juego, entonces, vamos a ver, eso no quiere decir que voy a dejar Operación 7, pero, quiero probar otras cosas, entonces, nos vemos hasta la próxima, se cuidan, comenten, compartan, denle like, chao, chao, que tengan buena noche, muchachos. Gracias.